De los más de 70 candidatos a Fiscal General de la República que la Subcomisión entrevistó, solo 61 profesionales del derecho fueron presentados ante la Comisión Política. Nueve por tener deudas con el Ministerio de Hacienda. Ellos son Mauricio Hernández, Héctor Hernández, Erick Ferrufino, Mauricio Álvarez, Jaime García, Pastor Alvarado, Francisco Pinto, René Castellón y Oscar Mena. Y dos más por tener pendientes cuotas alimenticias en la Procuraduría General de la República. Estos son Carlos Linares y José Manuel Chávez. Teniendo en cuenta que mañana vence el periodo, si hay posibilidades, pues habrán posibilidades de elegir. Si no, no habrán, pero que cada uno de nosotros presentara ya por lo menos una aproximación. Nosotros en Garena no funcionamos como funciona GAN y como funciona el PCA. O sea, nosotros apenas este día hemos tenido, y quiero decirle, mire, hasta borrador, dice el informe de la Subcomisión. Entonces nosotros este día le vamos a presentar, al terminar esta reunión, este día nosotros tenemos que presentarle el informe a nuestra fracción. No estaríamos listos en proporcionar nombre. Por eso es que nosotros no somos de Arena, ni somos de Gana, ni somos del FMLN, somos del PCN. O sea, no vale la pena venir y decir, mire, nosotros no hacemos las cosas como lo hacen los otros partidos. Porque siento como que dicen, ellos nos consultan, toman las decisiones. Eso pareciera que es lo que quiso decir el diputado Romero. Sí queremos apelar a la cuestión de los partidos como el FMLN y Arena que se pongan de acuerdo y posteriormente nos estamos listos para acompañar con los votos. ¿Verdad? Así es que en área de contribuir a este proceso y que, si no, pues vamos a tardar un año en elección de fiscal. Este año lo iniciamos y terminamos el otro año. Los partidos PDC, PCN y Gana respaldan la candidatura del actual fiscal, Luis Martínez. En un cruce de información que hemos hecho entre PDC, Gana y PCN, coincidimos en muchos de los nombres. ¿Cuáles? De los que aparecen en los listados. ¿Está entre ellos y Martínez? Sí, está Luis Martínez entre los tres grupos que nos hemos intercambiado información. Ocho son los candidatos que apoya el partido PCN, mientras que gana a siete profesionales. Nosotros llevamos al licenciado Luis Martínez, a Ingrid Berrillo, al doctor Arguello, Miguel Arguello, Belisario Artiga, Arquímedes, Douglas Arquímedes, llevamos también a Roberto Calderón, que es otro juez. También se realizarán reuniones bilaterales con otros partidos para discutir las propuestas. Hay tantos aspirantes, solo una persona puede salir electa, pues hay diferentes preferencias dentro de los diputados y diferentes ideas de quién encaja en el perfil. El actual fiscal será evaluado como cualquier otro. No hay ni la discusión, se está centrando en sobre si reelegir o no. Es un mal mensaje que estaríamos mandando a la población, el no elegir, al que tiene que dirigir la investigación del delito. Y con las delincuencias que tenemos en el país, repito, sería un mal mensaje. Mañana hay sesión plenaria, pero que se desarrolle la elección depende de un acuerdo político. Si de aquí a mañana hay algún acuerdo, algún acercamiento que pueda encontrar uno de los candidatos, pues se puede hacer el dictamen. La discusión en la comisión política se declaró abierta. De haber un acuerdo en los próximos días, este deberá ser notificado a la presidencia para que se convoque a una sesión extraordinaria. Durante la comisión también se discutió las elecciones de la Procuraduría General de la República y del Consejo Nacional de la Judicatura. Esta última podría acelerarse a partir de la próxima semana. En cuanto a la Procuraduría, los diputados acordaron la formación de una subcomisión que estará integrada por ARENA, Ernesto Mason. Del PCN, Antonio Almendariz. Por el FMLN, Santiago Flores. De Gana, Guillermo Gallegos. Y del PDC, Rodolfo Parker. Para el noticiero, Silvia Hernández.